Más allá de lo que dice el presidente, Caputo dijo, claro, el año que viene podemos crecer 5% aún con CEPO, dijo, ¿no? Planteando que va a ser muy, pero muy cuidadoso en el esquema del desmonte del CEPO. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscribite ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. JP Morgan sacó en las últimas horas un informe especial sobre el tema de inflación, donde reportan, número uno, que se sorprendieron por la inflación de octubre. Ellos habían visto 3, y algo por ciento, 3,1. Bueno, fue 2,7, que se sorprendieron por la desaceleración de la inflación núcleo. Pero ves que ahí destacan 2,9, lo más bajo desde los últimos cuatro años. Y dice, recalibramos nuestras expectativas, nuestros pronósticos para fin de este año y el año que viene. Y fíjate que acá lo que dice el JP Morgan es, efectivamente, que están viendo que estos últimos dos meses van a estar en 2,5%, noviembre-diciembre, que para el primer trimestre, están del 2025, 2,5 cada mes. Ellos estaban viendo 3,8 y ahora lo revisan al 2,5% enero, febrero y marzo. Y fíjate, dice, esto es consistente con una inflación para 2025 del 29% anual. Recién vos decías, Rubinstein, ¿cuánto? 25. No, 22. 22. Bueno, acá, el JP Morgan, 29. Pero, bueno, fijémonos que es otro escenario al que hasta ahora se estaba viendo. Sí, bueno, de todas maneras, a ver, digamos una cosa. O sea, que esto, bueno, el JP Morgan crea opinión dentro de los inversores financieros, los fondos de inversión, que siguen los reportes de la gente de research del JP Morgan, todo eso. Pero pensar que la inflación iba a estar el primer trimestre del año que viene, 3,8% promedio mensual, era pensar directamente que el programa no funcionaba, digamos, porque no podía seguir hasta abril del año que viene con una inflación el doble del Crolling Peck. ¿Se entiende? Entonces, pero yo no vi, no había visto, digamos, no había visto lo de JP Morgan, pero me parece que no era, digamos, un poco el consenso, esa idea que tenías una inflación tan alta, porque, ya te digo, porque seguías acumulando aceleradamente, si tenías esta inflación que dice que tenía JP Morgan, tenías una apreciación del tipo de cambio que seguía muy, pero muy acelerada, ¿no? Es muy notoria, más todo lo que puede pasar. De todas maneras, lo de Rubinstein, Rubinstein dice, el escenario base es 22% de inflación, 5% de crecimiento el año que viene, más o menos como dice el gobierno, con algunos riesgos. Dice, el riesgo principal es, obviamente, que haya un shock externo, que Brasil se mande una devaluación en serio, no estas depreciaciones que estamos viendo, que, bueno, de todas maneras ponen el dólar en Brasil con una suba de casi 20% en lo que va del año, en una economía que tiene 4,8% de inflación, creo que 4,5% de inflación anual. Es decir, una depreciación real importante, pero dice, bueno, un salto cambiario más grande en Brasil, un shock, qué sé yo, adicional de devaluaciones en la región, o una caída fuerte del precio de la soja. Bueno, los típicos shocks externos, eso pueden poner bajo presión todo el esquema. ¿Y por qué plantea eso? Y bueno, dice, ¿por qué en realidad esto de que no hay pesos? Y hay pesos. Hay, no sé, 30 mil millones de dólares de depósitos en pesos, hay 60 mil millones de dólares de bonos en pesos, hay, no sé, cuánto hay de 10 mil millones de dólares de circulante, con que en algún momento haya un shock externo, vos podés mantener el esquema, pero ojo que puede haber turbulencias y en algún momento, bueno, cambian las expectativas en base a ese shock externo, o al shock político, la idea de que, bueno, ocurre un cisne negro en las elecciones de agosto del año que viene. Pero como nadie está viendo esto como algo hoy probable, y en todo caso no podés hacer política económica en base a los cisnes negros, a la posibilidad de que pueda ocurrir un cisne negro, bueno, el escenario base es ese, 5% de crecimiento, 22% de inflación del año que viene. Ahí, Maxi, justo salió el informe de 1816 y marca ciertos riesgos, coincide, ¿no? Bueno, ahí tenemos, uno es el riesgo del dólar fuerte con Trump, si también lo que pasa con Brasil, porque el dólar fuerte puede ser que la soja, y ahí muestran un gráfico, Como la soja se fue de casi 500 a fin del 2023, a 360, a 370 lo que es hoy, y el real de 4,80 pasó casi a 5,80. También marcan la incógnita política, ¿no? Y ¿sabés con qué lo marcan? Con la performance que pueden tener, no los salarios privados, sino dice los salarios públicos, porque dice, la gran incógnita es cómo impactan los comisiones del año que viene los salarios de los empleados públicos, que ya están, que están todavía 16% abajo del nivel de noviembre de 23, o sea, vemos que la recuperación es muy heterogénea entre esos dos, entre lo que es el privado y el público, y que aparte el público tuvo muchos despidos a nivel nacional más que nada, entonces esa es la duda que plantean ellos de cara al riesgo político, ¿no? Y con respecto a lo que vos decías de cuántos pesos pueden correr si hay alguna turbulencia, algún shock, ya sea político o lo que sea externo, habla del total de los agregados monetarios y ahí incluye el M3, que bueno, incluye los plazos fijos y más agregados monetarios, y también incluyen la deuda del tesoro, los tenedores en manos privadas que tengas deuda en pesos, y ellos hacen el cálculo que hay más de 100.000 millones de dólares. Sí, sí, por eso, yo dije 90.000, pero el cálculo de Rubin tiene ahí 100.000 millones de dólares en pesos, entonces ellos mismos dicen que te corra el 20% de eso, bueno, tenés un... Es una avalancha, entonces como que también ahí marcan, bueno, el informe más como marca, como que bueno, al gobierno le está saliendo todo bien, ¿no? Pero igualmente marcan esas dudas con respecto a lo político y algún shock, más que nada del fortalecimiento del dólar, lo que pasa en Brasil y los precios, ¿no?, de los commodities, porque esa es la gran duda que se puso en el escenario con Trump, que quizás hace unos meses no estaba, y ahora como que se está materializando un poco más, ¿no? Sí, dos cosas. Una, justamente, porque existen esos riesgos, creo que es tan conservador Caputo con la idea de sacar el cepo, ¿no? Y más allá de lo que dice el presidente, Caputo dijo, claro, el año que viene podemos crecer 5% aún con cepo, dijo, ¿no? Planteando que va a ser muy, pero muy cuidadoso en el esquema del desmonte del cepo. Cuando hablamos del cepo es de la posibilidad de que haya en un tipo de cambio único la posibilidad de que se puedan comprar dólares para tesorar o se puedan comprar dólares para utilizar utilidades y viviendos al exterior, es decir, que no haya restricciones cruzadas, digamos, las empresas que acceden al dólar oficial puedan acceder también al dólar financiero sin restricciones. Es decir, estamos hablando de ese tipo de regulaciones que todavía existen, ¿no? Bueno, finalmente, que pueda haber, no sé, un dólar único también para el turismo, para los pagos con tarjeta al exterior. Bueno, una cosa más integral. Yo creo que Caputo, en ese aspecto, más allá de lo que dice Milley, Milley plantea, bueno, si seguimos con inflación de 2 y pico por ciento los próximos 3 meses, vamos a bajar el crawling peg al 1 por ciento y después de 3 meses con crawling peg del 1 levantamos directamente el cepo. Eso hay que tomarlo con pinzas porque ahí eso plantearía, y bueno, ¿y qué esquema cambiario va a tener la Argentina? Va a tener un esquema de flotación del dólar, va a tener un esquema de dólar fijo, claramente esquema de dólar fijo no van, sino tener reserva en el Banco Central para defenderlo, va a haber una neoconvertibilidad, todas esas cosas obviamente que chocan con la idea del Fondo Monetario, me parece que, que bueno, que es algo que está indefinido y me parece que lo más seguro es que sigan los controles de capitales, eso no hay. Hasta el octubre, seguro, eso sí. Claro, exactamente. Lo que ganó es eso, ganó el tiempo hasta octubre, que nadie duda de que sigue este esquema y dicho, creo que lo que está pasando es eso, se está poniendo el precio no la apertura del cepo, sino se está poniendo en precio que el crawling puede llegar a bajar, como decían, y ya se ve. Lo que se está poniendo el precio es justamente a que, que el gobierno como es consciente de los riesgos no se va a tirar a la pileta, como en su momento cuando se ponía el precio a que el riesgo a que el gobierno se iba a tirar a la pileta y iba a desmontar inmediatamente el cepo. ¿Te acuerdas cuando hablaba Miley del peso excremento, de que lo unificaba rápido y demás? Bueno, el riesgo estaba mucho más elevado. Como ahora empieza un esquema distinto, la inflación está descendiendo, aparecieron los dólares y se ve que aún así el gobierno es muy cauteloso respecto a cuáles son los riesgos que hay en el horizonte, bueno, todos dicen esto un año más, por lo menos hasta octubre, de nuevo, hay que ver cómo sale la elección en agosto, la de las PASO, pero hasta octubre perfectamente puede sostenerse. Sí, lo que está pasando es que se está incorporando en lo que es la dinámica del dólar oficial, entonces eso se ve en el dólar futuro, se vio un desplome de lo que venían, ahí se transanó lo que es la expectativa del mercado sobre el dólar oficial, mayorista, y un poco se está arrimando, está un poquito más disparada, no sabíamos cómo sería ese Crawling Peck, se está aproximando un poco más a estos últimos dos días a lo que mencionó el gobierno, no está en línea exacta, pero está bastante, o sea, le está creyendo un poco más que vaya en esa línea, por ejemplo, no sé, acá tengo, no sé, o sea, habría que sacar las variaciones, pero vienen cayendo, por ejemplo, el dólar a abril, por ejemplo, está 1132 pesos y a agosto del año que viene, por ejemplo, está 1200 pesos, el dólar oficial, vino comprimiendo, porque eso estaba mucho más elevado y ahora con las declaraciones del gobierno eso va empezando a comprimir, se está alineando, no exactamente a lo que es pasar, no sé, en tres meses de crawling al uno y también eso, bueno, obvio, el gobierno te dice, bueno, paso con lo que mencionabas vos, pasa el esquema a 1% en algún momento, dice, mi ley, si vos dejás la tasa de interés en ese, cerca de donde está hoy, hoy también lo marca el informe de 1816, dice, está garantizando también esa tasa de carry trade que sigue elevada, porque si claro, claro, y es lo que decimos siempre, y por eso, y por eso, por eso el gobierno no puede dejar que el dólar financiero se mueva, porque si el dólar financiero se mueve, desarma el carry trade de los inversores que ingresaron al, o los ahorristas que ingresaron al blanqueo, ¿se entiende? El incentivo que hay para que esos dólares los pongan en movimiento, y si el dólar oficial no sigue comprimiendo, es decir, no sigue achicando la variación, y desaparece el carry trade más grande, que es el de los exportadores e importadores, como está bajando la tasa en pesos, ya no es la del 4%, sino que está por debajo de eso, bueno, vos para garantizarle al que está posicionado en pesos una ganancia en dólares, y estamos hablando de los exportadores e importadores que son los que mueven la mayor cantidad de dólares en esta economía, pero por lejos, bueno, el dólar relevante para ellos no es el dólar financiero, sino que es el dólar oficial, entonces, si el dólar oficial va a 1, y bueno, la tasa de interés puede bajar al 3, y aún así, tienen un carry de 2% mensual, 2% mensual es 27% anual en dólares, es una, es un carry súper atractivo que lleva a que el exportador tenga un incentivo muy grande a vender y liquidar los dólares en la Argentina, cambiarlo por peso y colocarse en pesos, y que el importador tenga un incentivo muy grande a buscar nuevamente crédito comercial en el exterior, estoy hablando de las grandes empresas, pagarle, patearle al proveedor, pedirle crédito comercial al proveedor del exterior y poner los pesos en tasa, en pesos, que si finalmente seguís manteniendo una tasa en pesos que en dólares es 2% mensual, insisto, es un carry pero enorme que es un atractivo gigantesco para exportadores e importadores. ¡Gracias!